Pero la verdadera razón por la que no estoy en el plato y estoy aquí es que quiero recibir, o bueno, estoy a punto de recibir a alguien muy importante. Él no solo es una figura del deporte nacional, sino que además es un gran fan de Atubera. Él no sabe que viera el programa. Nuestro querido Ángel García, que es muy amigo suyo, se lo ha traído engañado. Estoy deseando saber qué le habrá contado para engañarle y traerle a estas horas hasta el plato de Atubera. Y esta persona es Federico Bahamontes, el primero en ganar un tour de Francia. Y creo que ya está aquí, ya está aquí. Me mira y se ríe como diciendo, no puede ser. Federico, buenas noches. ¿Cómo estás? Sal, sal, sal. Que no quiero que te tropieces. No, no, sí, es que me he cogido, no me he traído el abrigo, he cogido este que tenía allí en el coche porque hace frío. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Que tú venías, pasabas por aquí, ¿no? Aquí, como dice el otro, que este es un barrio más que tenemos. Vamos para adentro, que hace frío. Sí, sí. Estoy deseando saber qué te ha dicho Ángel para engañarte. A ver, Ángelito de mi arma, dame dos besos. Mira cómo se ríe. Qué lagarto eres. Eres un águila. En vez de ser yo el águila, es él. ¿Qué le has dicho para liarme? Tiene que acompañarme que íbamos a un sitio muy especial y como Federico, pues es muy amigo y por supuesto un gran admirador, pues evidentemente se ha venido conmigo. Fue el que le dio la primera noticia a él. Sí, ¿no? Y si no, que te lo cuente él. Sí, sí, es verdad. Antes de empezar a ser ganador, ya le pasé yo diciendo que iba a ganar. Lo hacía muy bien. Si es que tú tienes ojos de águila. Bueno, es que andando por arriba. Cógeme de brazo, que es un honor para mí tenerte esta noche aquí. Sí, sí, con una pareja así cualquiera. Bueno, me han dicho que no te pierdes ni un solo programa de Atuera. Bueno, y mi señora toda la noche la se queda hasta la una, algunas noches. O sea que a ti te tiene, pero vamos, no sale de... Que soy de la familia ya, Federico. No, es que como dice el otro, ya te has hecho con toda la clientela. Eres la mejor que ha pasado en este sentido y lo haces muy bien. Y como lo haces bien, pues estás aquí. Oye, ahora que todavía no hemos entrado en el plato, ¿tu favorito de este año quién es? ¿El favorito? ¿Sobre qué? De los concursantes. Ah, de los concursantes. Si me voy a mi edad, yo me refería a la rubia. A Carmen. Carmen va a hacer todo. No sabes tú nada, no sabes tú nada. No sabes tú nada. Que se despierte, pero va un rato y él. Muy bien, muy bien, muy bien, porque lo hace muy bien. Estoy feliz. Y no se pone nerviosa. Y encantada con que estés aquí. Con nada. Ahora hay que intentar quedar lo mejor posible. Y este pedazo de aplauso que empieza a sonar es para ti, Federico. Ten cuidado, no te me tropieces. Este aplauso para ti, Federico. ¡Va a Montes! ¡Figura! Vamos al centro del escenario, que te vea bien todo el mundo. Que no todos los días tenemos un fenómeno como tú. Y un fenómeno también en mi grupo. Yo te puedo preguntar, tengo una curiosidad. ¿Por qué lo de la águila? Lo de la águila porque vino a Francia a hacerme una entrevista a Toledo. Y a la puerta bisagra. Ajá. Voy haciendo la entrevista hasta decir esto. Y digo, ese es el águila de Toledo. Y a partir de ahí, pues será el águila de Toledo volando por Francia. Bueno, yo no te voy a pedir que vuelen ni que subas la cima más alta que has podido subir en bici. Pero sí te voy a invitar a que subas a la grada. Que te quedes ahí un ratito. Que van a pasar cosas muy interesantes en este programa. La noche es muy larga. Y alguna de las cosas que va a pasar aquí tiene que ver contigo. Vamos a verlo. ¿Tú estás dispuesto? Ahora que aguantan la marea más, vamos a coger la rueda buena. Bueno, pero hay uno muy especial que te quiere animar sobre este escenario. Y es nuestro invitado de honor de esta noche, Federico Martín Bahamontes. Que va a ser acompañado ahora mismo por Cristina. Porque a mí me gustaría que Federico bajara aquí a este escenario. Federico, por favor. Me ha dado suerte a mí. Bueno, espérate. Voy a acompañar yo a Federico. Federico. A ver. Pensé que iba a bajar por aquí y se me ha ido por la trascienda. ¿Se ha ido a dar la vuelta? No, no. Es que se ha ido por detrás. Se ha ido a dar la vuelta. Que debe ser que hay menos escalones. En sus buenos tiempos. Sí que era bueno. Bueno, ya está aquí Federico. Que tenía muchas ganas de encontrarse con la rubia. La rubia. Encantada. Uno y dos. Jamás pensé. En prasa son tres, ¿eh? Jamás pensé yo que no sabía nada. Pues me socorría por Quintana, o sea que de joven tendrías para haberme visto en alguna carrera. Pues seguramente, si yo vivía laito. Señal de que no te nombraron madrina, ¿que no? No. Pues yo tengo por ahí que ha habido una que ha estado en la vuelta a Toledo este año. ¿Sí? Sí, y el marido usted también. Son los dos. Pero yo sé que te he seguido mucho, pero mucho. Pero nunca tarde si le ha dicho a Fuella, ¿no? Claro que sí. Sí, siendo de Quintana, que haces lo bien. Soy de Villanueva, al ladito. ¿De Villanueva? Al ladito de Quintana. Entonces he estado también en un sitio por mi... ¿En mi pueblo? En otro sitio. Cuando me he entregado la bolsa. En donde las menas, sí. Hacemos una cosa. Luego después del programa os tomáis un té. Sí, porque ganáis un té. Y así de partir de donde habéis vivido, a quien conocéis. No, no, no. Carmen, que este señor también es un visionario. Y él apuesta por la rubia. Y la rubia eres tú. Y hoy se ha demostrado pleno verde. Muchas gracias. Inmunidad. Una semanita de relax. ¿Te ha traído la suerte? Te ha traído suerte. Te ha traído suerte. Así que, Carmen, disfrútalo. Muchas gracias. Corre. No, no, no. Tú quedate aquí conmigo. No te escapes. Sí, ¿no? Bueno, pues eso me lo tienes que contar a mí despacito. Federico, nos gustaría que nos dijeras... ¿Tú a qué venías? Porque tú has venido engañado. Engañado por alguien, ¿no? Un poco sí. Ángel que se engancha a un mercancía. Ángel es un ganador en todos los sentidos. Porque cuando ganó la primera copla, pues... Yo ya le di una noticia en Madrid. En la calle Alcalá le dije, me parece que vas a ganar. ¿En la tercera temporada ya se lo dijiste? Sí. Le dije ya que era ganador y fue así. Y ganó. Y ganó, y ganó. Y luego ha sido también cantante en la Vuelta a Toledo en tres o cuatro ocasiones. Y luego este año y al año, hace dos años también. Madre de Recha. Que son de Torrijos también. Y yo sí nacido en Valdés, Santo Domingo, entre Torrijos y Valdés, Santo Domingo. Y luego tomaba vida en Toledo. Madre mía. La de cosas que nos podrías tú contar. Sí, porque si ya hablo de la guerra y de todo eso que ha pasado por ellos... Pues entonces en vez de a las dos y media nos iríamos a las cuatro y cuarto. No, no, no nos iríamos. No, no, no nos iríamos. Y si hay cantante flamenco del bueno, menos. Claro. Porque yo con Farina, pues se me va a... Moría, claro. Mira la carita que se le acaba de poner a Hilario cuando ha dicho Farina. Bueno, quiero que sepas una cosa, Federico. Tú venías aquí pensando que acompañabas a Ángel porque Ángel iba a hacer una actuación especial. Y no es mentira del todo. Vamos a ver. Porque tanto él como el maestro Rabai te han preparado una sorpresa que no creo que olvides nunca. Date la vuelta. Música, maestro. Hay un tolerano ilustre que es emblema del deporte Que ha dejado en nuestra historia una huella singular Campeón en el ciclismo y también con ese arte Y va a todos los toreros como siempre sin igual Recorrió por nuestras tierras todas sus altas montañas Como siempre sonreían cuando lo habían pasado Tocó el cielo de los alpes junto al de los Pirineos Es el rey de la montaña en esa meta final Y este hombre que es un gran toledano Español de alto rango O lo voy a mostrar Federico Martín Bamonte Doblegaste a las montañas que tuviste que escalar Federico Martín Bamonte El águila de Toledo De España y el mundo entero Un emblema nacional Vive junto su recuerdo en la ciudad de Toledo Plaza de la Magdalena es tu mágico rincón Rodeado de su gente con su copla y sus trofeos Ha llegado para la historia este hidalgo y gran señor Un día se tomó un helado en lo alto de una montaña Destaca a Dival primero atrás todos los demás Pero como él le ganaba la batalla siempre al tiempo Hasta pudo refrescarse todo lo recordará Y este hombre que es un gran toledano Español de alto rango O lo voy a mostrar Federico Martín Bamonte Doblegaste a las montañas que tuviste que escalar Federico Martín Bamonte De España y del gran torero España y el gran torero No haya joyas sin igual Federico Martín Bamonte Federico Martín Bamonte Doblegaste a las montañas que tuviste que escalar Federico Martín Bamonte El águila de Toledo El águila de Toledo De España y el mundo entero Como todo el programa de Atubera Y un orgullo nacional 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 Artífice de esta copla expresamente para ti, maravillosamente cantada por nuestro querido Ángel, porque es que en tu voz suena todo maravillosamente bien. Bueno, ¿alguna vez te habías compuesto una copla? Bueno, en el circo sí me he dedicado. En el circo, en el circo, en el circo. Sí, en el circo un disco que llegaba, me lo encontré en Suiza, Ginebra, corrimos por ello. Y dices, te vamos a dedicar un disco, un paso doble español. Bueno, pero te dedicaron un paso doble, pero es que esta copla está hecha para ti. A la medida. Claro, eres tú, esta copla eres tú. En persona. Eres tú. O sea, soy yo mismo, pero el col de la remalla. Federico, pero este pequeñito homenaje no termina aquí. Tenemos otra pequeñita cosa para ti. A ver. Y te la trae Cristina. Adelante, Cristina. El mayor de Atubera de todo el equipo del programa para el mejor ciclista de todos los tiempos. Esto, lo que sí me gustaría tenerlo en el museo, pues está allá en Toledo de Germán Macer, cuando se monte en Toledo para que también sea una cosa más que esté dentro de lo que es el Museo de Bahamontes, que estaba en Seseña. Y ahora lo tengo en Toledo y a ver dónde deciden con ella ir para que haya un cuadro más. Hombre, por favor. El mayor de Atubera como seguidor en el Museo de Bahamontes. Menudo honor, ¿eh?, para este programa. Falta buena cosa y ya está aquí. Y si ese día podemos ponerle en un sitio que esté... Preferente, 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 claro. Primera fila. Bueno, Federico, que yo espero que te haya gustado este pequeñito homenaje que hemos querido hacerte. Me gusta todo porque lo vemos, mi señora y yo, todos los domingos, la que falla es menos ella que yo, porque yo a veces madrugo más que ella y tengo que ir para la cama antes. Bueno, pues que nos sigáis viendo, que lo sigáis disfrutando, que nosotros podamos seguir disfrutando de ti. Ángel, ha sido, como te digo, un placer. Guay. Maestro. Un placer. Un gustazo. Un buen director. Pero este programa tiene que continuar, estamos viviendo una noche llena de emociones y sorpresas, pero no nos olvidemos que seguimos en Atubera, que se acerca la final y, sobre todo, que uno de los concursantes esta noche tendrá que abandonar el programa.